Venimos al super a... Comentan ¿Cuánto te pajeas por día? 3 a 5 casi ¿Todos los días? ¿Y fin de semana? Y depende Este es simulador de mujer Como debe ser Se baña cuando trajemos Y si por eso tengo el pelo asi Mira que bueno que estan estos En la tapa esa que gira después lo giras mas Se esta yendo ¿Que es hater? ¿Que es hater? ¿Que es hater? ¿Que? ¡Mira que lindo! Yo queria parar en mi pie hace igual uno Porque tiro las cosas al piso hasta que barro Yo hago lo mismo Un cabarro Pará pará Un po Un po No sabe lo que compra acá Servilletas de Mickey Mouse No, eso tiene... No, eso tiene... Flor, tortuga con lentes amigo, esta buenisimo Compralo amigo, ya fue Ey, 3000 pesos boluda Entran todos en mi blog Estoy buscando las... Las servilletas de... Estas No, esas las uso para... Para mi pieza Se hace pajas Se limpia completo Me ayuda la paja Toda esta mas preparada Toda esta mas preparada ¿Que mas tenes que comprar? Papel Todo tengo que comprar No tengo nada Alcohol Me regajo Me regajo Me regajo Me regajo Que feo Leche XD Esto Sin dor ¿Por qué esta separados? No entiendo Uy, esto... ¿Te acuerdas que había uno de estos? Pero que venía tipo banana Que se pelaba Que se pelaba Era una mascota la creativa Ay, me encanta ¿Alguno quiere masitas? Masitas Masitas ¿Qué es eso? Porteño boludo Galletas Masitas Masitas del trolo Son re yanquis boludo ¿Viste? Son re depresivas No encuentro la yerba que me gusta a mi Siempre me sale sin sajo Pero no es asi ¿La aguantadora? No, la verde y naranja ¿La sinceridad? Esa ¿Que tenia? ¿Que? Ah, no te mostre Tengo un top Que se me subio No, no, no No, no, no No que no me vean Me rebajan Es distinto Me rebajo Re feo Me hace Me tiene envidia seguro Ah, acá hay arroz ¿Esto es arroz? Quema con el arroz que O es muy largo y muy fino Pero a mi me gusta corto y grueso El arroz No, mira la que come arroz todos los días porque no tiene un peco Si soy Es catadora profesional de arroz ¿No necesita una? Me va Ah, si te creas el cuchito de migas gigante Si o no? Solo cosas necesarias ¿Alguien cumpleaños? ¿Crees que te llevemos un globo de unicornio? Ay, mira 1.900 pesos a palito de mierda Tiktok Que rico Y esta por... Después este es lo mas deprimiente que podes poner en una torta Es verdad ¿Qué es esto? ¿Te venden? Ah, no, es pan Pensé que te vendían las... Las estas ¿Qué más falta? Nada ¿Y no saben que tienen una lista? No Suscilles Es pesada No ¿Me subo? Ajá Uy, terrible espejo No podemos presumir Pero vos salís cortado ¿Venimos acá? ¿Venimos acá con este espejo? No, no, venimos acá No, porque... ¡Flory! Que hot ¿Y esto para qué es? CNS Es de la CHSkin Me aclaraste toda mi duda Ay, que asco esto Se te re sucia Tiene un pirincho acá Tiene un pirincho acá Esto Es muy lindo Horrible Como el Odie Como el Odie Que horror Y si, después se le llena de todo el pichí a esa cosa Que rico Y después te da besos con el pichí de la barba Si ¿Con quién saldría? Cartera Eurestetic Me queda re bien con el outfit Ey, no queda mal amiga Ya fue Imagínate ir a Teo y agarra la cartera Sí No No, metí el dedo por acá Por acá Ahí va Y acá también Esa es la Esa es un mollo en su casa ¿Está bien? Ew ¿Igualita? Sí ¿La compré acá? Tiene más calidad esa ¿Este es más de calidad? Ese es más calidad Sí, sí Eso Es una de esas Hay, ¿qué es que es esta? Para... ¿Ustedes están en el pulquita? Ja, 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 ja Ja, 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 ja La maceta es re linda Es pincha Ah, es pincha, viste Ay, es pincha, viste una ranita, que horror pero puedo guardar una gota de agua si me encantan los tuppers somos los tuppers, soy fanatica de los tuppers mira este mate de mierda me hago un shot de mate boludo y como lo que guardo? hay automata meia uva te gusta? te veo pareció mi abuelo te combina con esta? ahora si sos mi abuelo es un pobre nunca lo habia pensado vieron el bajon de luz? ay miren esto para ver la tele en mi sillon y que no tengo ni sillon ni tele acotate en la cama me van a sacar cagando se te cae en traespaldar ay lo tiré yo? ay que buen lugar esto hace un comercial de speed con speed? vas a estar activo todos los dias la verdad es exquisita refrescante monster o green? ultra paradise paro paro paradise como te quiero como te quiero tienes que comprar billones de agua re fracasado billones de agua? mal ahi hay remera manga larga o no son de unicef boludo y estas son de la marca del super boludo dicen mas no tiene precio son gratis estas boludo malisimo a ver baila vos a ver flori baila vos esta 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 re coqueta esta esta re coqueta tiene un sobre esta dentro de la ventila no se la robaron la del coca usa culotte colalé tanga siempre tanga roja roja ah y esta mira re hot la usas conmigo? si como arriba te veo amigo me gusta like y se lo pruebo se termina super parís Что a ver listo? est rica exquisito no da una no da una dale no da bien pedo que rico dulce compas duro pare que asco 1,2,3 me he comido como una yerba es yuyo es yuyo me gusta el caramelo esta re blandito si es una te toca esta re baboso que asco no me lo pongo casi vomita casi vomita a mi parece una frutilla toda aplastada no se ve, no lo enfoca que asco hay una nota allá y lo vemos joder porque seguro estan haciendo cosas de mujeres de mujeres no no no, lesbianismo no pero te vas a la mierda si si pongo para 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 no para para pero no se hizo video what? pero yo me muero si no macho dale hace mierda ay 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 Te lo ponés acá que tengo el palo en el medio No, no se puede ver Ahora es nosotros Subiste moracha Tengo pila pero lo pincho